Nacer Navarro Payares, de 25 años, y Joan David Jiménez Márquez, de 24 años, fueron los jóvenes que resultaron heridos con arma de fuego en el barrio Futuro de los Niños. Noticias JM conoció que este presunto ataque sicarial ocurrió en horas de la tarde del día anterior. Las víctimas fueron trasladadas al hospital Eduardo Arredondo Daza, en donde el personal médico del Centro de Salud les atendió las heridas en el hombro y en la pierna izquierda. Según el informe de las autoridades, las víctimas iban en una motocicleta cuando un sujeto desconocido accionó el arma en repetidas ocasiones. Se conoció que el agresor huyó del lugar.